Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de este martes. Cuatro personas muertas y una herida de gravedad es el resultado de sendos ataques a una tortillería y un negocio de venta de material para la construcción apenas una hora después de que decenas de comerciantes se manifestaron en Presidencia Municipal de Celaya para exigir a las autoridades seguridad ante una ola de extorsiones de las que son víctimas. El diálogo de los comerciantes encabezados por industriales de la masa y la tortilla concluyó cerca de las 3.40 de la tarde en Presidencia Municipal y 50 minutos después en la calle Lago de Siragüen de la colonia Los Lagos en la tortillería La Indita. Hombres armados irrumpieron y mataron a tres personas. Esta mañana autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública, además del fiscal general, visitaron Celaya en donde lograron varios acuerdos con la alcaldesa Elvira Paniagua. Se ha asignado un grupo especial de la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado para la investigación, esclarecimiento y en su momento detención de las personas involucradas en los lamentables hechos ocurridos la tarde de ayer. Tercero, se ha asignado una célula especializada de investigación para atender en forma directa el tema de las extorsiones en este municipio de Celaya. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La Jurisdicción Sanitaria 1, que comprende los municipios de Guanajuato, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, ya no cuenta con las vacunas suficientes para dar servicio, como es el caso de las llamadas BSG para recién nacido, que ya suman 400 a los que no se les ha aplicado. Informó el titular de esta dependencia, Ricardo Yuri Salazar Naranjo. El funcionario estatal manifestó que si bien al cierre de mes de junio se tenía una cobertura del 100%, de un tiempo a la fecha comenzó la problemática derivada de la falta del abastecimiento por parte del gobierno federal y para finas de agosto ya no se tendrá ninguna dosis. Ricardo Yuri Salazar detalló que las vacunas que aún se tienen son contra hepatitis, sarampión e influenza, pero debido a la poca cantidad ya no serán suficientes para atender a la población para el final de este mes. Un juez calificador del municipio de Valle de Santiago es el primer funcionario público vinculado a proceso por el delito de alconeo. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado en donde señala que la Agencia de Investigación Criminal integró una carpeta de investigación contra Julio César Santiago, a quien se le señala por compartir información que facilitó el tiroteo ocurrido el 2 de agosto dentro de los separos de este municipio. La Fiscalía también informó que Luis Ángel, quien fue detenido presuntamente por formar parte de los hombres que cometieron el ataque, ya fue vinculado a proceso y está en prisión preventiva por el delito de terrorismo. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y canal de Telegram. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vaní Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!